¿Qué te cuento? Ahí donde me ven el nuevo sencillo de Ángel Aguilar y sus detalles. Hola a todos, pues ¿qué les cuento? Ahora se suestrenó el videoclip de la canción Ya supera los 200.000 reproducciones. La cantante Ángel Aguilar estrenó su nueva canción Ahí donde me ven, tema que a horas de su estreno ya supera los 200.000 reproducciones. Video en el que la intérprete despeja las dudas sobre una reciente fotografía que compartió en sus redes sociales y con la que causó revuelo entre sus fans al dar pistas sobre un vestido de novia. Inspirada de una leyenda zacatecana de 1763 en la que se recuerda que una joven llamada Beatriz Moncada se veía obligada por su tío Don Diego de Gainar a casarse con Antonio Gainar a pesar de estar enamorada de un joven indígena llamado Gabriel. Esta canción retoma esta historia de amor en que Don Diego oponiéndose al amor de Beatriz y Gabriel enfrentó a este último y terminó hiriéndose con su propia espada. Ahí donde me ven es una canción autoría de Gusilau y el video está recreada el concepto de las películas de la época de oro en blanco y negro con el que Ángel Aguilar en compañía del actor Benny Emanuel rinden un homenaje al México místico al contar con un final inesperado, muy sentido y melancólico. Agregando ese toque de la famosa leyenda de la calle de las tres cruces. La producción de ese video musical estuvo a cargo de Karen Martín del Campo, mientras que la dirección y fotografía fue realizada por Damania Acunia para mostrar paisajes coloniales, rurales y naturales de La Quemada en Zacatecas, que fungió como locación para la filmación. Pero bueno, ¿tú qué opinas de este nuevo sencillo de Ángel Aguilar? Escríbelo en los comentarios y espero que este video haya sido de tu agrado. Y si fue así, regálame tu me gusta y suscríbete a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Yo soy Zoe, hasta el próximo video. ¡Gracias!